Muchas gracias. Bueno, la captura de este joven que junto con el hijo del general que se lanzó de manera temeraria a desfafiar las autoridades desde hace tiempo que había hecho varios asaltos y esa situación pues provocó la impunidad con la que esos hechos se cometieron, provocó que el presidente de la República, Danilo Medina, asumiera directamente el tema y en una reunión de la que se habla, el presidente dijo que había que resolver rápidamente esa situación y se resolvió de una manera en la cual además de elogiar que se hiciera, también tenía el elemento crítico de decir que las autoridades policiales que participaron en la acción debieron garantizar que ese joven no muriera porque de esa manera podía indagarse, profundizarse en investigaciones que dejaran claro si él actuaba como un lobo solitario o si efectivamente era parte de una red a la que había que considerar para diseñar una estrategia más allá de simplemente matarlo. Bueno, ahí está toda la polémica que se ha dado, que se dice que la policía lo ultimó cuando lo tenía controlado, lo pudo evitar y las argumentaciones en contraria diciendo que realmente él era un peligro, que usó las armas y hay una discusión ahora de los peritos que quieren determinar si efectivamente se trató de un fusilamiento o si fue un intercambio de disparos. Eso es una discusión. No es la primera vez que ocurre, pero la captura de este otro personaje que llenó de sangre a varias familias con las acciones que tomaron y llevó al país a ponerlo en una situación de tensión, después de eso la policía estaba dando información señalando que no se trataba solamente de dos tipos o tres que estuvieran haciendo ese tipo de acciones de usar armas, asaltar establecimientos comerciales, sino que era un plan más allá. Bueno, las próximas horas podrían arrojar información de mejor calibre que determinen esas cosas. Pero lo interesante es que en el caso último del apresamiento de este señor Brian podría estar aplicándose lo que debe ser, o sea, una investigación a profundidad de si ciertamente dentro de la institución policial hay oficiales, hay una estructura delincuencial de la que se ha hablado siempre, que es la que le da soporte a este tipo de bandidaje. Percival Peña, el padre del joven que se convirtió casi en una leyenda en unas horas por su acción deliberada y desafiante de las autoridades, donde iba a hacer un asalto sin ponerse una máscara, el padre quiso darle un giro de un joven con ideales patrióticos, de izquierda, sociales, en fin. Y realmente no es así, porque las acciones, si usted va a mirarla bien, se da cuenta que son actos de delincuencia, que si bien en el pasado se utilizaron en las luchas políticas, en este tiempo en una sociedad democrática como esta con muchas imperfecciones, pero donde la gente puede hablar lo que quiera, tiene acceso a los medios, si no se lo da un medio convencional puede entrar a internet y decir lo que quiera, en fin, no hay justificación para usted y que a nombre de una reivindicación social cometa los crímenes que cometieron esta banda, no hay otro nombre para llamarla, por más que el padre de Percival quisiera colocarlo casi como un héroe. Vamos a ver los pasos que ahora de la institución policial y si podemos realmente utilizar los métodos que se utilizan en otras sociedades más avanzadas para poder construir una verdadera seguridad ciudadana. Hasta mañana.